En esta siestafada estoy sumido Me salva y me condena un hijo de yo Soñando despierto estoy dormido En un mar de sabanas hecho y deshecho Como antes de haber nacido Flotando dentro del vientre materno El mundo se ha desvanecido Nada hay más que ser el cargo eterno El mundo se ha desvanecido El mundo se ha desvanecido Como un pila de escombros he caído Me estoy yendo cada vez más lejos La vida del sueño alguien dijo Quisiera despertar cuando sea viejo El mundo se ha desvanecido 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 El mundo se ha desvanecido